El departamento de policía de Fort Myers está investigando un tiroteo fatal en un complejo de apartamentos de esa ciudad. El hecho sucedió al 3500 de la calle Dale a las 7 de la noche durante el fin de semana. De acuerdo a las fuentes, al llegar la policía encontró un hombre con una herida de bala en el piso y cuando llegaron los paramédicos nada pudieron hacer, tuvieron que constatar su deceso en el lugar. La víctima fue identificada más tarde como la Maris Jackson de 28 años. La investigación está en pleno proceso y al momento no hay sospechosos ni detenidos. En tanto, el departamento de policía de Punta Gorda difundió estas imágenes que va a ver en pantalla. Son las del sospechoso que incendió la gasolinera 7-11 que terminó con la vida de Kyle Farishan de 18 años. En las mismas usted va a poder ver a un hombre con su rostro completamente tapado y una capucha junto a un pañuelo en la cara. Con un bidón naranja roció las imágenes, ahí lo tiene en pantalla, roció la tienda que más tarde se incendió completamente. A pesar de que ha pasado una semana del crimen, todavía el médico forense no ha dado un parte oficial con la causa de la muerte del adolescente. Se investiga si el incendio fue provocado para tapar un supuesto crimen o la muerte del joven fue una consecuencia de las llamas. A cualquiera que conozca al sospechoso que pusimos en pantalla o tenga datos sobre este hecho, se solicita que se comuniquen con Cram Stoppers del suroeste de Florida al 1-800-787-787. Y un nuevo polígono de tiro se inauguró en la ciudad de Naples, se trata de Álamo, con un nuevo edificio recientemente construido y edificado para la práctica de ese deporte. Las instalaciones cuentan con 25 líneas techadas, aireadas y acondicionadas para el deportista, 19 carriles con blancos móviles, 6 carriles para la práctica de tiro con rifles junto a blancos programables y más de 6.000 pies cuadrados, lo que lo convierte en el polígono de tiro más grande del suroeste de Florida. Hoy es un gran día, luego de tres años y medio abrimos este local y como pueden ver, hay muchos participantes, tenemos comida, música, mucha gente disparando en el polígono e inscribiéndose para los cursos. Ha sido un gran día. Bueno, es una práctica de familia, ¿sabe?, para tener buenas relaciones con su padre y su amigo. Es bueno atraer a las novias también, pero es un deporte para nosotros. Continuamos en The Latinos y muchas personas antes de trabajar, pues obviamente tienen que saber qué quieren hacer y luego que saben que quieren realizar, pues les toca escoger la carrera, el estudio. Así que es un proceso que va en forma, digamos, inversa. Primero decides lo que quieres trabajar, luego estudias. Y para hablar de oportunidades fabulosas de estudios en el área para estudiar y trabajar acá en el suroeste de Florida, está con nosotros Mahani Lujain, vocera de Hodges University. ¿Cómo estás? Es así, ¿no? Mahani, primero uno sueña, ok, quiero hacer esto. Sí, señor. Una vez que sabes, empiezas a estudiar entonces para llegar a lograr eso. Pero también vale lo otro, también vale lo otro. Si tú tienes en mente algo, tienes en proyección algo, te gusta alguna carrera en la cual de repente te veas inclinado, también puedes entonces ir realizando ese sueño y a la vez entonces vas preparando, como dicen, el terreno. También puede cambiar una decisión. Pero Hodges ofrece grandes opciones para estudiar y quedarse a trabajar en el área. La ventaja de la Universidad de Hodges es que es local. Además de ser local, pues te da múltiples oportunidades para buscar ese anhelo que quieres de poder desarrollarte mejor en tu trabajo. Si comenzamos desde lo básico, que es lo que realmente ha sido lo fuerte de Hodges, el programa de inglés como segundo idioma, viene siendo para aquellas personas personas que no dominan el inglés, que necesitan conocerlo, que necesitan aprenderlo, que quieren desenvolverse un poco más y que entonces se ven en la limitación de no poder conseguir un puesto de trabajo por no saber hablar el inglés. Ahí tienes la oportunidad para comenzar a estudiar entonces inglés y entrar a trabajar. Están las otras carreras de las cuales pueden entonces entrar como en el mundo de la salud, en el área de negocios, en el área de la tecnología, en el área de las comunicaciones, como estamos nosotros, donde aquellas personas que tienen un poquito de desnivel o quizás que les falta optimizar el inglés, está el programa Bridge, que les ayuda entonces a dominar ese inglés para luego entonces optar por esa carrera universitaria que tanto desean o anhelan. Es decir que la oportunidad la tienes, lo que tienes que hacer sencillamente es buscar un poquito para conseguirla. ¿Cuál es la diferencia entre el programa Bridge y el ESL? Fíjate, el ESL es para aquellas personas que no tienen nada de conocimiento del inglés, digamos, cero de inglés, necesitan o tienen conocimiento pero no saben la gramática, o sea que realmente están en el aprendizaje de ese idioma. El Bridge es para aquellas personas que dominan el inglés, que conocen el inglés, que saben de gramática, pero necesitan perfeccionarlo para poder entonces desarrollarte mejor en el área de clase. ¿Por qué? Porque estás compitiendo, digamos de esa forma, con otras personas que son nativas de los Estados Unidos, que dominan el idioma, que se les hace fácil redactar como nosotros en español, se les hace fácil redactar un proyecto, redactar una presentación, una carta en nuestro idioma, pero entonces cuando hablamos un segundo idioma siempre hay unas pequeñas dificultades que puedes mejorarla con el programa Bridge. Sí, bueno, las personas que hablan dos idiomas ya tienen una ventaja competitiva, pero también entonces ahora hay que dar un tercer paso, que es saber escribirlo, y hoy en día las corporaciones, las empresas... Lo demandan. Lo demandan, requiere que estés conectado con correos electrónicos, una cantidad de cosas. Y aquí es donde en Hodges University tienes ese abonico de oportunidades, porque hay carreras que tienen que ver con el mundo de la tecnología, con el mundo de salud, pero todas van vinculadas con la tecnología. Es decir, que necesitamos aprender de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vas a Hodges y ahora que las inscripciones ya están abiertas, puedes comenzar entonces a indagar, a ver cuál es la carrera que quieres. Si es algo de asociado, son dos años de estudio, comienzas a trabajar y a la misma vez continúas con tu carrera de licenciatura. O sea, si tienes alguna carrera en tu país, puedes hacerla re-válida, y de ahí entonces continúas con una maestría y logras entonces obtener mejores beneficios laborales, que es lo que todos buscamos. Excelente, Mahani, de las inscripciones seguro estaremos hablando más adelante. Por favor. Pero agradecemos mucho haber estado aquí en Delatino. Hay que estudiar para seguir adelante. Muchísimas gracias. Ya lo saben, ya lo saben. Continuamos con más. Es así porque el sábado estuvo toda la gran familia de Delatinos en un evento muy especial. Cada año aumenta la presencia de personas en la caminata anual por un corazón saludable. Cambios Park fue nuevamente el punto de concentración para cientos de personas que buscan crear conciencia sobre nuestra salud. Más detalles en el siguiente informe de Juan Carlos. Cientos de personas se dieron cita este fin de semana en el centro de Naples para apoyar y promover la importancia de un corazón saludable. Desde muy temprano, personas de todas las edades se reunieron en Cambier Park previo a la caminata del corazón. El evento me parece que está muy organizado. Estamos toda la comunidad, especialmente la comunidad hispana. Vine con mi familia, con mi esposa, y nos parece espectacular la familia, todo el mundo aquí reunido. Una marea roja dijo presente para recorrer tres millas de esperanza y conciencia por un corazón saludable. Y de esta manera arranca la caminata para crear conciencia por un corazón saludable. Cientos de personas se dieron cita y acaban de comenzar estas tres millas llenas de esperanza acá en el suroeste de Florida. Las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte entre hombres y mujeres, pero estas se pueden prevenir y controlar. Eventos como este son una puerta para promover una adecuada alimentación y la importancia de hacer ejercicios para una vida más saludable. Lo hago para conservarlo joven y bello, aunque mi corazón está joven y bello, caminando. Yo soy diabética, de nacimiento. Ella me está tratando de que yo baje mi azúcar. Y tengo un problema del corazón también, y caminando. Y por eso estoy en este evento, para que podamos ayudarnos unos a los otros. La Asociación Americana del Corazón puso a disposición un portal dedicado especialmente para las mujeres hispanas, donde podrá encontrar información muy valiosa en nuestro idioma sobre el corazón, ejercicios, recetas y mucho más. Solo tiene que entrar a goredforwomen.org. Al adoptar un estilo de vida sano que incluye manejo de estrés, una buena nutrición y actividad física, te comprometes a tener una vida más saludable. El gobierno federal presentó la tasa de desempleo correspondiente al mes de octubre y la alentadora cifra provocó la reacción inmediata de varias organizaciones que guardan esperanzas en que la situación seguirá mejorando. El UMPT nos amplía desde la Casa Blanca. La tasa de desempleo a nivel nacional alcanzó una cifra novice en más de siete años. Don Pérez, secretario del Departamento de Trabajo, nos cuenta que solo cinco de cada cien estadounidenses en el mercado laboral no trabajan. Hoy, la tasa de desempleo es 5.0, generalmente, y también para latinos 6.3. Dos años pasados, para latinos 9.0, más o menos. Entonces, la tasa de desempleo está mejorando, pero todavía tenemos mucho que hacer. Un estudio del Economic Policy Institute muestra que en cuanto a recuperación, a los hispanos no les va nada mal. La recuperación en los hispanos ha estado limitada a dos estados, pero lo que ha sido único en el reporte de octubre es que se ha expandido significativamente la recuperación en ocho estados a una tasa igual o menor que antes de la recesión. El desempleo sigue siendo mayor en las mujeres latinas que entre los hombres. Hablamos del 6.4% frente al 5.1. Sin embargo, organizaciones aseguran que el enfoque debe estar en las nuevas generaciones. La población hispana está creciendo demasiado y el mayor por ciento de esa porción son los jóvenes. Entonces, es demasiado importante, no solamente para la economía, pero para nosotros mismos. El Departamento de Trabajo dice que harán importantes inversiones en sectores que precisamente emplean a muchos hispanos. Tenemos que pasar el propósito en Congreso para el salario mínimo. Hay tantos latinos que están trabajando 40, 50 horas por semana y están viviendo en pobreza. Ahora que estamos en temporada de campañas presidenciales, varios expertos están comparando al expresidente Bush con el presidente Obama, ya que cuando Bush salió de la Casa Blanca, la tasa del desempleo estaba en un 8 por ciento y ahora que el presidente Obama está prácticamente en la recta final, están reportando un 5 por ciento. Desde la Casa Blanca, Edwin Pity, Univisión. Comenzamos con lo más destacado y es que la oficina del Algociel del Condado Lee está investigando un nuevo tiroteo, esta vez fatal, que ocurrió en la noche del jueves. Las fuentes confirmaron que una persona falleció, fue identificada en la tarde de hoy como Rashawn Myers, de 39 años de edad. Las autoridades llegaron a la escena del crimen a las 10 y media de la noche e investigan tres lugares específicos. Uno de ellos es el Shopping Plaza sobre Homestead Road, donde se informó que detectives sostuvieron casquillos de balas. Un auto blanco es parte de la investigación y fue trasladado en grúa a la estación policial. En ese carro estaba la víctima baleada cuando llegó la policía. Los vecinos están sorprendidos por este tipo de hechos en un lugar tan concurrido. Con la presencia de destacados empresarios y ya cambiando un poco de tema, empresarios locales, medios de comunicación, representantes del Condado Lee y clientes, se llevó a cabo el festejo por el primer año del local de la empresa El Dorado en la ciudad de Fort Myers. El Dorado, una empresa con años de reconocida trayectoria en el diseño y decoración de interiores. En la ciudad de Miami, eligió a Fort Myers para la apertura de una nueva sede que, durante su primer año, ha demostrado que lograron captar el gusto del suroeste de Florida. Es una bendición. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotras esta bendición. Es una felicidad que se ha aceptado El Dorado aquí en el sábado, pues, Florida. Y nosotros nos sentimos agradecidos por ustedes y ese agradecimiento se lo vamos a dar en mejores mobiliarios, mejores decoraciones para que todos nuestros clientes y todos nuestros vecinos tengan esos muebles que están al día. Tenemos un año que hemos abierto aquí en Fort Myers y ha sido todo un éxito. Y le damos gracias a todos nuestros clientes por haber asistido a esta gran fiesta, a esta gran celebración, que es precisamente debido a todos nuestros clientes el éxito de la tienda. Y es porque cuando uno escucha la palabra fraude puede ser a una persona, una empresa o una institución. Y el hispano es uno de los que sufre los mismos y muchas veces no sabe cómo prevenirlos. Para hablar de este tema y entenderlo mejor está con nosotros Rocío Cuellar, experta en finanzas y bienes raíces. Gracias, muy amable por invitarme. Bueno, mira, este tema es bien importante porque los consumidores de la Florida y especialmente nuestros residentes del suroeste de la Florida de habla hispana, tenemos que saber que tenemos dos entidades que nos defienden a nosotros como consumidores. Una es una oficina del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor que es a nivel nacional, pero en la Florida existe una oficina donde podemos llamar, hay una línea directa al consumidor y allí se puede poner la queja. También nos atienden en español. Igual hay otra entidad que es la Oficina General del Abogado de la Florida que está ubicada en Tallahassee. Allí también se puede aplicar para poner una queja online y además en español. Esto es bien importante. Bien, llama la atención de que las entidades sin fines de lucro están también en la lupa de estos posibles fraudes. ¿De qué se trata? Claro, es que en este país nadie, nadie se escapa de ser vigilado. Hasta las entidades sin fines de lucro que supuestamente actúan, tienen un buen desempeño en todo lo que hacen, también están vigiladas por el gobierno. Y la gente tiene que saber que también nosotros podemos poner una queja porque pronto han hecho alguna publicidad engañosa, han ofrecido algo que no cumplieron como recientemente se dio el año pasado, creo que fue, una organización sin fines de lucro de aquí de Collier, que ofreció no sé qué, algo que tenía que ver con inmigración, nunca lo cumplió y tuvieron que pagar por ello. Ahora, ¿podemos jugar con números y cifras de las que estamos hablando? Sí, Bea, es bien importante saber que en el mes de septiembre el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor recibió 3,888 quejas, recuperó 250 mil dólares para los residentes de la Florida, inició 273 investigaciones, originó 24 arrestos individuales, y brindó asistencia a más de 25 mil consumidores a través de la línea telefónica y adicionó 15 mil 970 nuevos números telefónicos a la lista de no llamar, porque nosotros no podemos llamar si están en esa lista los teléfonos. Esas cifras son muy interesantes, pero ¿cuáles son los fraudes más comunes entre nuestra comunidad? Sobre todo los de telemarketing, promociones no cumplidas, precios no cumplidos, también productos defectuosos, tarifas promocionales que no se cumplen finalmente. Esto es muy, muy, muy común en el estado de la Florida, en todo el país, pero nosotros podemos quejarnos. Productos defectuosos es muy, muy, muy común también. Que los compren en las tiendas, en las tiendas, en cualquier tienda de marca o en cualquier tienda. Si el producto está defectuoso, usted si no se lo cambia y le ponen problema, puede poner la queja. Se nos acaba el tiempo, pero ¿cuál es la página web para que puedan colocar sus quejas? www.myfloridalegal.com O sea, myfloridalegal.com Es la página de la oficina del abogado general de la Florida. Y la línea 1-800 del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de la Florida, porque hay una a nivel nacional. Excelente, te agradecemos toda la información y esperamos tenerte pronto aquí en Delatinos. Muchas gracias por invitarme. Era Rocío Cuellar y los valiosos consejos para evitar un fraude. Buenas noches, Hernán y seguimos hablando del presidente Obama, quien proclamó noviembre como el mes nacional de adopción y auspicia una importante campaña para motivar a los estadounidenses a adoptar niños que necesitan un hogar. Edwin Pity nos tiene este interesante informe desde la Casa Blanca. Bajo el lema, usted no tiene que ser perfecto para ser un padre perfecto, AdobeUSKids.org junto al Departamento de Salud y Servicios Humanos, buscan lograr que 108 mil jóvenes en el país sean adoptados. Kathy Ledesma, directora nacional de AdobeUSKids, nos habla de la iniciativa. Estamos lanzando esta campaña para buscar a familias que puedan adoptar, que puedan recibir y abrir su hogar y su corazón a adolescentes entre los 15 y los 18 años, porque son un 15% de todos los niños que están esperando familias. El ser padre temporal no tiene costo alguno. El adoptar un hijo sí, pero eso no debería ser un impedimento. Los gastos, o sea, el costo de adopción depende en el Estado, pero lo que tenemos que pensar y saber y reconocer es que hay ayuda para cada niño y cada familia para cubrir esos gastos cada mes. 20% de los jóvenes que esperan ser adoptados en el país son hispanos. Sandra Santiago atendió al llamado y adoptó a su hija una semana antes de que cumpliera 18 años. La satisfacción más grande que yo tengo es cuando ella llega a mi casa y me da un abrazo. Y aunque actualmente viven en estados diferentes, Sandra asegura que su hija la llena de satisfacciones. Me hace sentir orgullosa todos los días, todos los días que logra una meta. Cuando ella llegó aquí, ella lo que tenía era una educación de tercer grado, no hablaba nada de inglés. Ahora a veces se le olvida el español y está haciendo todas las cosas necesarias para tener un futuro mejor. La Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos asegura que su prioridad siempre será la seguridad de los jóvenes. Si el niño está en una situación que es peligrosa o por un maltrato, queremos que no está en esa familia. Pero en muchas condiciones los padres se están mejorando y mientras que se están mejorando, su propia familia puede ser padre temporal. Durante este mes el gobierno federal busca también educar a la comunidad sobre el derecho legal y constitucional que tienen ahora las parejas LGBT para poder adoptar en este país. Desde la Casa Blanca, Edwin Pity, Univisión. Hoy en Inmigración al Día vamos a presentarles un informe de nuestro compañero Fernando Pizarro que tiene que ver con un tema del que mencionábamos ayer, un programa que cumplió un año y fue diseñado para los niños centroamericanos que llegaron solos a la frontera y del cual se ha dicho que ha sido un rotundo fracaso. Veamos más detalles en el siguiente informe. En julio del año pasado, al recibir en la Casa Blanca a los presidentes de Centroamérica en medio de la crisis de los niños de la frontera, el presidente Obama anunció un programa para que niños centroamericanos postularan desde sus países para llegar como refugiados a Estados Unidos. A un año de empezar, ningún niño ha llegado a través de este programa. Una organización que aboga por los refugiados opina que es inaceptable. El punto del programa era prevenir que los niños vinieran y se pusieran en riesgo en lo que es México, cruzar México, todo el peligro que es venir de Centroamérica como migrante, especialmente como niño. Entonces, al tener procesos tan largos, eso significa que los niños se van a sentir seguramente desesperados, entonces realmente no están preveniendo nada. El Departamento de Estado confirma que de 5.400 solicitudes, solo se ha entrevistado a 90 niños, 10 han sido aprobados como refugiados y a 75 se les ha dado admisión condicional. A un congresista de Texas, el bajo número de solicitudes entrevistadas a un año del programa le parece increíble. Y por eso lo hizo el presidente, porque queremos parar a esos niños que no hagan ese viaje tan peligroso y si se puede llegar en otra manera por ese programa, pues es lo que debemos hacer. Pero ya estamos hablando de un año y nomás 90. Los servicios de ciudadanía e inmigración agregan que cientos de niños serán entrevistados en los próximos meses y que el proceso es complejo. Funcionarios del gobierno defienden el programa diciendo que es prematuro llegar a conclusiones definitivas y que la mayoría de las postulaciones han ocurrido en los últimos tres a cuatro meses e incluso predicen que los primeros niños podrían estar llegando a través de este programa en las próximas semanas. Desde el Capitolio en Washington, Fernando Pizarro, Univisión. ¡Suscríbete! Amor y Vida, una organización sin fines de lucro dedicada a proveer afecto, protección y cuidado a los niños huérfanos infectados por el VIH. La organización logró obtener los documentos para que 33 niños hondureños viajaran hasta acá a los Estados Unidos, visitaran Disney y no solo eso. Anoche en la ciudad de Miami, más sorpresas nos hicieron esperar para ellos. 33 niños llenos de amor y vida se prepararon para una noche mágica. Artistas, reconocidos conductores de televisión y Media Vista Group apoyaron la noble causa. Ha sido una serie de días de muchas emociones para todos estos niños que viajaron de Honduras por primera vez, se montaron en un avión por primera vez, se fueron de nuestro país por primera vez, siguiendo el sueño de conocer a Estados Unidos. Y vinieron a Orlando y bueno, ya esta noche tuvimos una cena para ellos, para recaudar fondos para ellos. Pero realmente creo que los más afortunados fuimos nosotros de escuchar sus testimonios, de ver sus talentos y tener un poquito de ese amor que ellos tienen que dar impregnados en cada uno de nosotros. Los niños aseguraron que sienten a María Ríos como su madre adoptiva. En estos días, cada vez que uno de ellos me abraza, no es un abrazo común como el que solían darme. Me abrazan y me dicen, gracias María Iris porque estamos acá. Me dicen, gracias María Iris por esto que nos está pasando. Entonces es grato, es increíblemente hermoso ver como cuando confías en Dios no hay nada que se oponga, no hay barrera que no puedas pasar, no hay frontera que no puedas cruzar, no hay una embajada que no puedas convencer para que te diga, mira voy a otro país y solo voy a pedir ayuda para estos niños que lo necesitan. 33 niños hondureños que padecen una enfermedad que no decidieron tener, vivieron una noche emotiva llena de sonrisas y lágrimas. Sin duda una experiencia que no olvidarán. Con cámaras de Juan Diego Montaña, Gaby Romero, de Latinos. Una experiencia que sin duda no olvidarán. Así es Gaby, bueno hoy es un día histórico, desde que comenzamos esta emisión hemos estado hablando de este vuelo inaugural, histórico, que conecta el suroeste de Florida con una nación latinoamericana. Nuestro compañero Hernán Frato más temprano tuvo la oportunidad de conversar con una persona que está encargada de todo este proyecto y vamos a compartir con ustedes parte de esta entrevista. Veamos. Y lo que hasta hace 5 años, hasta lo que hace apenas 2 años, 3 años parecía un sueño inalcanzable, hoy es una realidad. Se trata del primer vuelo directo desde Fort Myers a La Habana y para hablar un poco más de ello estamos con Leonardo García. ¿Cómo le va? Muy bien, muy contento de que este momento histórico ha llegado hoy, esta tarde. Mucho trabajo para que esto sea una realidad. Bueno, ha sido mucho esfuerzo de mucha gente, del aeropuerto mismo, de la gente que, de la parte de la aviación o aeropuerto, aerolínea cubana que está iniciando el vuelo hoy, o sea que es algo muy histórico que todo el suroeste de la Florida, Naples, Fort Myers, debe estar contenta de que finalmente tenemos vuelo directo a Cuba. ¿Qué detalles nos puede dar de estos vuelos? Mira, tú sabes que Cuba ha sido como el destino prohibido, el destino que tan cercano a nosotros, que solamente como 30 minutos de vuelo y al mismo tiempo tan lejos. Hoy se seca más y con esta apertura de este vuelo se van a abrir tantas oportunidades económicas para el sector comercial de la Florida, el sector gobierno también, el sector profesional. Es una puerta grandísima que se abre hoy. ¿Tienes detalles en torno a qué cantidad de vuelos van, vienen, cómo es los detalles? Tengo entendido que los vuelos van a ser los viernes y los lunes, dos días a la semana inicialmente, lo cual es muy importante y eventualmente a medida que aumenta la posición de demanda de vuelo, pues será mucho y esperamos que sean diarios, no solamente dos días a la semana. Por ahora solamente la empresa Choice Air Air es la que está comercializando, pero ¿quién dice que otras más se suben a este nicho comercial? Mira, cuando tú ves la historia de Miami y Folores del Hollywood, ya que Miami siempre ha sido el pulpo cuando viene a los vuelos latinoamericanos y el Caribe, vino un aeropuerto tan cerca como Folores del Hollywood y mira cuántos vuelos tiene ese aeropuerto. Nosotros esperamos que así va a crecer su roeta de la Florida. Leonardo, muchísimas gracias. ¿Usted vuela hoy? Voy a volar en el próximo vuelo. ¿En el próximo volamos juntos? Bueno, esperemos que en el próximo podamos volar juntos, indefectiblemente, sin duda, un día histórico para todo el suroeste de Florida con este primer vuelo desde Fort Myers a La Habana. Ustedes. Bueno, quien sí está volando entonces es Mayela y nos va a traer toda la experiencia de ese vuelo a Cuba. Por lo pronto vamos a ver. Robaron las miradas de los fanáticos presentes y nuestras cámaras estuvieron presentes. Vean. El pasado fin de semana se prendió la fiesta en el DCV Center. Cientos de fans de las bandas más esperadas en este gran concierto bailaron y disfrutaron con clásicos éxitos del Chapo de Sinaloa y los Tucanes de Tijuana. Los primeros que llegaron a poner la temperatura en los escenarios fueron los Yonix. En este gran bailazo, el público disfrutó de los románticos éxitos del Chapo de Sinaloa y contagió a todos con su energía. Hola, estoy pasando de maravilla aquí con los Yonix. Está muy bonito el ambiente aquí. No sé, está maravilloso. Está bueno el ambiente. A los Tucanes y a Chapo de Sinaloa. Seguro que sí. Un saludo para todos los bonitos clientes. A toda mi familia allá en Zacatecas. El hilo somos de Zacatecas. Igual a toda mi familia en Zacatecas. Los últimos y más esperados por el público fueron los Tucanes de Tijuana, quienes cantaron éxitos como El Tucanazo, La Chona y muchos más. El público no paró de bailar y cantar y disfrutar en este gran bailazo en el ICB Center. Con las cámaras de Mario Avilés, Gaby Romero, de Latinos. Les enviamos un saludo y un besote a nuestra comunidad hermosa mexicana que siempre está en sintonía de Latinos. Al volver, quédese con nosotros. Vamos a hacer nuevamente un contacto con nuestro compañero Hernán Frato. Él está en Fort Myers y esto debido a la gira que está realizando un precandidato presidencial en el suroeste de Florida. Hernán, cuéntanos más detalles. Adelante. Y efectivamente, pasadas a las 6 de la tarde, todavía hay muchísima gente que se encuentra dentro de esta librería para intentar obtener, aunque sea una firma del neurocirujano. Devenido un político que tenemos que dar cuenta en estos momentos, las últimas encuestas lo dan muy cerca del candidato republicano Donald Trump. Las últimas encuestas lo están dando por uno o dos puntos por debajo, según la compañía que haga ese estudio. Cabe aclarar que un segundo estudio se ha hecho teniendo en cuenta si las elecciones serían llevadas a cabo en el día de hoy y Ben Canso sería el candidato presidencial republicano. Y en una eventual batalla contra la candidata demócrata Hillary Clinton, si esa elección fuera en el día de hoy, las encuestas dan que ambos estarían empatando en 47 puntos porcentuales. Muchísima cantidad de gente vino e intentando obtener su foto con el candidato, con el precandidato, que con una sonrisa atiende a todos y cada uno de los que llegan a este lugar, se toman una foto y luego salen con su libro firmado. Obviamente, la cantidad de gente que hay en el lugar superó las expectativas de toda la organización y también de la misma gente que se encuentran con Carson, que no imaginaban que iban a encontrar tantas personas. Ya le digo a las personas, a los residentes de Naples que quieren ir a acercarse a ese lugar que va a llegar tarde, puesto que a este lugar en Fort Myers llegó con más de 45 minutos de retraso. Ustedes. Barry Carson estará en Costco, en Naples, en solo minutos. Vamos a hablar de temas policiales. ¿Quiere compartir un delicioso desayuno con nosotros? Pues textea la palabra desayuno al 313131 con su nombre y apellido. Y si gana, será invitado a nuestro set para compartir un jugoso, sabroso y delicioso desayuno de McDonald's en la televisión con todo nuestro equipo de latinos. Además, recibirás un desayuno semanal de McDonald's gratis por todo un mes. Por eso, a mí McDonald's me encanta. Y lo que más me encanta es que tenemos a una ganadora que participó en el estudio. Liliana, bravo. Oh, participaste y ganaste. Sí. Felicidades. Gracias. Cuéntame. ¿De dónde vienes, Liliana? De Imocaly. De Imocaly. De Imocaly. ¿Cuál es el McDonald's más cerca que tienes? Nada más ayuno ahí en Imocaly. Es decir, que te van a ver todas las mañanas allí. ¿Cómo participaste? ¿Cómo fue el proceso en que viste la promoción y empezaste a escribir? Lo que pasa es que siempre miro la noticia y eran las seis cuando miré que decía que podía uno participar y agarré el celular y puse desayuno al 31.31 y ya. Fue que mandé. A ver, ¿y con quién crees tú que vas a tener que compartir todo este desayuno por un mes? Con mi familia. Ay, qué bueno. Oye, mientras hablan, ¿puedo comer? Sí. Sí, claro, por supuesto. No, bueno, pero queríamos saber, ¿qué es lo que más te gusta del menú de McDonald's? A mí me gustan los burritos. Ah, bueno. Los burritos, claro. ¿Cambiamos? Vamos a ver. Sí, está ahí. Agarre, pues. Vale destacar que eres mexicana, ¿cierto? ¿De qué parte exactamente? De Chiapas. De Chiapas. Y de la América. Y de la América. Bueno, por si acaso. Bueno, lo importante es que ustedes en casita tienen que saber de que usted también puede estar acá con nosotros compartiendo este delicioso desayuno como lo hizo Liliana. Liliana, ¿cuál es el segmento que más te gusta de latinos? La promoción. Sí, la promoción para que gane, señores. Por eso a nosotros nos encanta y vamos a disfrutar de este delicioso desayuno con Liliana. Gracias. Muy provecho. A comer. Vamos. Vamos. El precandidato presidencial republicano Ben Carson está de gira en Florida y en el suroeste de Florida está haciendo dos paradas el día de hoy. Una en Fort Myers y otra en Naples, donde principalmente ha hecho acto de presencia para firmar un nuevo libro que ha publicado sobre su biografía y sus formas de pensar. Pero Hernán Frato está justamente en Fort Myers, donde el precandidato ha estado presente y habló de otros temas. ¿No es así? Entre otras cosas, el precandidato hizo referencia a la necesidad de crear empleos en la educación y la importancia de la educación y sobre este mismo tema queremos compartir un reciente informe que hicimos en el Fort Myers Technical College, donde hay una variedad importantísima de carreras cortas con excelente salida laboral. Uno de los rubros con más crecimiento en el suroeste de Florida tiene que ver con la medicina y los servicios médicos y quizás una de las carreras cortas con más salida laboral es la de asistente de enfermería y recursos de hospital. Para ello, el Fort Myers Technical College tiene una sala de hospital especialmente preparada para que los alumnos se familiaricen con cada paso de su carrera. Empezó con mi familia. Quiero hacer, aportar algo a mi familia y pienso que estando en esta carrera puedo ayudar mucho a mi familia, a la comunidad, por supuesto. Y me gusta ayudar a la gente y creo que es algo que me nace. Nací con eso. Aprenden a tomar la presión, a dar inyecciones, a colaborar en el proceso del cuidado del enfermo y todas las áreas donde se pueda necesitar asistente y personal. La carrera es la base para continuar con estudios en enfermería y poder ingresar a especializaciones universitarias mientras tienen trabajo en el campo médico. Me han dicho muchas cosas buenas de ese instituto, de los profesores, cómo te ayudan, cómo te preparan. Quiero seguir estudiando y ser enfermería registrada. Este es el primer paso para llegar a mi meta. No deje de visitar Fort Myers Technical College o llame al 239-334-4544. Hay una extensa variedad de carreras disponibles, pero lo más interesante es el abanico de becas y asistencia financiera que se da a los residentes del suroeste de Florida. Desde la ciudad de Fort Myers, Hernán Frato, de Latinos Noticias. No deje de visitar esa página o de interesarse porque lo reiterábamos en el informe. Es importante la cantidad de ayuda financiera que se da en este Fort Myers Technical College. Nosotros continuamos aquí informándoles todo lo que tiene que ver con los detalles del precandidato republicano Bercarsson en el suroeste de Florida. Gracias a nuestro compañero Hernán Frato desde Fort Myers y vamos ahora a continuar con más información acá en The Latinos. Nos quedamos en el condado Collier porque es importante esta información. ¿A quién de Latinos en agosto de este año le informaron que habían encontrado un cráneo y restos humanos? Ahora la oficina del Alguacil está solicitando la información del público televidente para intentar identificar estos restos. La oficina del Alguacil del condado Collier está buscando respuestas luego del hallazgo del cráneo de lo que fue en vida una mujer de entre 30 y 35 años, posiblemente hispana. Los restos fueron hallados el 26 de agosto pasado por una pareja que estaba ejercitándose en el parque Picayón. Una vez denunciado el hecho, las autoridades recobraron del lugar vértebras y otras partes del cuerpo sin llegar a completar el esqueleto. Luego de tres meses del hallazgo, la oficina pide asistencia del público televidente para intentar identificar a la mujer fallecida. Fue identificado como una señora de 39 a 59 años. Hemos tenido, averiguamos que tenía en el pasado un golpe en el cuello, un golpe en la espalda, pero la única información que hemos tenido es que ella tiene una huella que hemos encontrado y que tenía el pelo color como café. El dato más claro que se puede obtener es que en vida fue una mujer que tuvo mucho trabajo odontológico para arreglar caries y colocar nuevas piezas dentales. No hay mucho que se pueda establecer sobre la causa de su muerte. La información de los dentistas no hemos podido encontrar, pero sabemos que tenía mucho trabajo en su boca. Así sabemos que fue a un lugar de dentista y tuvo tratamiento y también estuvo que estar en médico por los golpes que tenía anterior. Cualquiera que tenga datos sobre una mujer perdida al menos desde agosto de este año y ellos concuerden con los restos, por favor comuníquese a la oficina del Alguacil del Condado Collier al 239-252-9300. Desde la ciudad de Naples, Hernán Frato, de Latinos Noticias. Mucha atención, vamos a hablar del Obamacare. Ya se puso a disposición de la comunidad, de la gente, el tercer periodo del Obamacare. Empezó en el 2014 y esta es la tercera ocasión en que las personas van a poder tener la oportunidad de contar con un seguro médico. Pero hay muchas preguntas en el aire que tienen que ver también sobre todo con el estatus migratorio. Y para responder esta y otras preguntas está con nosotros la agente especializada en Obamacare de James K. McAuley. Birmarie Collazo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Birmarie? Un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Bueno, el placer es nuestro y sabemos que vas a responder muchas preguntas de la comunidad. Empecemos por el estatus migratorio y el Obamacare. ¿Qué nos puedes decir de esa situación? Mira, esta pregunta es muy compleja porque hay muchos estatus de inmigración que califican. No solamente ciudadanos, residentes permanentes, permiso de trabajo, visa de estudiante, visa de inversionista, TPS. También orden de supervisión, si la persona está bajo una orden de supervisión. Si la deportación ha sido suspendida. O sea, hay muchas opciones, muchos estatus migratorios que califican. Lo más importante es que la persona se comunique con un agente especialista en el Obamacare y así lo pueda ayudar a determinar la elegibilidad y que no se quede sin seguro por pensar que no cualifica. Que no califica, sin duda. Vamos a hablar ahora de la parte de los ingresos. Las personas tienen muchas preguntas sobre ¿debo ganar cierta cantidad o no para calificar? ¿Quiénes entran en esta opción? Muchas personas piensan que no tener ingreso les ayuda a cualificar para la ayuda, el descuento del gobierno, pero es todo lo contrario. Hay un, por tamaño de hogar, hay un ingreso mínimo requerido. Por darles un ejemplo, para una persona soltera, sin dependiente, el mínimo requerido es 12 mil dólares. Para una pareja, sin dependiente, sin niño, el mínimo es 16 mil dólares y así sucesivamente. Cuando las personas nos llaman, nosotros los cualificamos, ¿verdad? Le evaluamos su caso y ayudamos a que sepan si cualifican, cuánto sería su descuento y cuánto pagaría por un plan de calidad. ¿Y el mínimo estamos hablando? ¿Qué pasa si una persona está por debajo de ese mínimo? No cumple con esos requisitos. Ya hay otros programas del gobierno que calificarían en ese caso. Ok. ¿Hay planes especiales también con costos reducidos? ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Esto justamente es para estas personas o...? Sí. Hay unos planes que son con costos compartidos. Básicamente, el gobierno federal le dio miles de dólares a las aseguradoras para que ellos pudieran diseñar estos planes especiales con costos reducidos para las personas que cualifican para la ayuda de Obama. Estos planes pueden tener deducibles de cero dólares con visitas al doctor de solamente un dólar, el copago para visitarlo, y también medicamentos sin costo alguno. Claro. Bueno, podemos hablar de los menos jóvenes, los de 65 años. ¿Qué nos puedes decir de la edad? Cuando la persona ya está en 65 años o más, ¿qué sucede con ellos? ¿Qué planes pueden optar? Que si una persona mayor de 65 años no ha vivido acá en los Estados Unidos lo suficiente para cualificar para el programa de Medicare, está la opción que todavía pueden obtener su seguro de salud y también aplicar para el descuento del gobierno. ¿Cuánto tiempo toma, David Marí, desde el momento en que una persona aplica para este plan y su aprobación? ¿Es inmediata? Es inmediata. Es inmediata. Nosotros ayudamos a las personas, le damos una cita y ahí ya instantáneamente saben por cuánto califican y los podemos ya dar un plan efectivo para enero 1 del 2016. Ok. Y ahora, muchos nos han preguntado que si conviene en algunos casos pagar la multa y seguir sin seguro. Definitivamente no se queden sin seguro. Esto es ley. Por eso está diseñado esto para cada año que pasa. La multa sube exorbitantemente. Ha subido bastante, ¿no? La gente tiene que tener su seguro médico. Entonces, ¿para qué uno va a estar pagando una multa cuando lo más probable va a estar pagando menos por obtener un seguro de salud y estar protegido? ¿Tiene alguna repercusión el no pagar o en este caso pagar la multa al año siguiente? ¿La multa puede ser igual o por haber pagado ya? ¿Hay un historial por las personas que no estén pagando los seguros para el siguiente año? La multa sigue subiendo todos los años. Ya a este punto, como ha subido tanto, se supone que todo el mundo tenga su seguro médico. Claro. Ya el gobierno determinará que otras repercusiones pudieran haber. Bueno, estamos seguros que has respondido a muchas de las preguntas de la comunidad. Era Virmarí Collazo. Ella es agente licenciada de James K. McCauley, experta en lo del Obama Carey. Y te agradecemos, Virmarí, por haber estado en el Latino. Que nos llamen ya, porque el periodo de inscripción comenzó ahora el 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre las personas tienen para aplicar, ¿ok? Así que que nos llamen ya. Claro que sí. Seguro teníamos la información a disposición y con esto vamos a continuar con más aquí en The Latinos. Vamos a hablar ahora de la Comisión Federal de Comercio y ponga atención porque va a anunciar nuevas acciones contra las compañías encargadas de cobrar las deudas de los consumidores. Todos los detalles en el informe de nuestro compañero Fernando Pizarro. En momentos en que los consumidores de Estados Unidos tienen más de 2 millones de millones de dólares en deudas, la Comisión Federal de Comercio lanza una ofensiva en contra de compañías que se dedican a cobrar estas deudas de manera abusiva y fraudulenta. Hemos visto varias empresas que se enfocan en la comunidad latina, en la gente de habla hispana, y es un problema que tenemos que combatir. Este audio corresponde a una de esas llamadas en que la cobranza está llena de amenazas falsas contra el lugar de trabajo de una deudora. La fiscal general de Illinois ha sido una de las autoridades que ha procesado a empresas que falsamente cobran deudas fantasma o inexistentes. Operaciones fraudulentas que están cobrando deudas falsas que los consumidores no deben y lo hacen amenazando y molestando a las personas que finalmente terminan pagando dinero que no adeudan. Muchas víctimas hispanas de este tipo de cobranzas abusivas no acuden ni reportan estas situaciones a las autoridades y se quedan sin recursos. Es un problema que tenemos, que los consumidores que han sido víctimas de esas prácticas abusivas no conocen, no saben que tienen derechos, no saben que no se pueden comunicar con la Comisión Federal de Comercio. La Comisión Federal de Comercio tiene en su página web esta fotonovela para enseñarle de manera práctica sus derechos a los consumidores latinos. La Comisión Federal de Comercio le recuerda a los consumidores que es ilegal que los cobradores mientan sobre una deuda que usted puede tener o no, sobre quiénes son y que los acosen o amenacen sobre lo que ocurriría si no pagan esa deuda. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión. El panorama sobre una reforma migratoria parece poco alentador luego de la nominación y la oficialización de Paul Ryan como nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Todos los detalles nos los trae nuestro compañero Fernando Pizarro desde Washington. A pocos días de asumir el cargo, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, cerró cualquier posibilidad de aprobar una reforma migratoria mientras Obama sea presidente. Creo que sería una idea ridícula tratar de trabajar sobre un tema como este con un presidente en quien simplemente no podemos confiar en este tema. Trató de hacerlo por su cuenta, pasando por encima el Congreso con sus órdenes ejecutivas. Ryan indicó que si hay consenso, solo se podría trabajar en seguridad fronteriza o al interior del país. Activistas en favor de una reforma dicen estar frustrados. No nos sorprende su retórica que está usando porque sabemos que es una cara nueva, pero es básicamente lo mismo. Y creemos que toda la retórica antimigrante ha influenciado aún más esa respuesta que él dio. Otros activistas aún creen que Ryan tendrá que hacer algo. Bueno, tenemos mucha esperanza siempre, pero yo creo que es una gran oportunidad que lo va a perder si ellos no avanzan en la reforma migratoria. Yo creo que no es ridículo, tiene que hacerlo. La Casa Blanca también reaccionó mostrando su decepción. Es decepcionante que la misma persona que estaba tratando de lograr un consenso y un acuerdo de reforma migratoria y luego lo bloqueó, ahora está tratando de decir que no se va a poder en los próximos años. Para muchos activistas el panorama en el Congreso sobre el tema de inmigración es poco alentador. Aunque hay algunos proyectos republicanos de menor alcance, no hay ninguna propuesta ni republicana ni demócrata en este momento sobre una reforma migratoria que se esté discutiendo activamente en el Congreso. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión. Gracias. 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 Gracias.